Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Molina para aquellos que no me conocen y bueno amigos, hoy quiero compartir con ustedes un video que encontré, mejor dicho una noticia que encontré y dije tengo que compartirla con ustedes, la verdad es que les estoy hablando de que van a construir en México un rascacielos con más de 400 metros de altura, ya quiero saber en qué parte de México lo van a construir pero bueno, no olviden que en la descripción les voy a dejar el canal oficial de este video amigos es del canal Conociendo México, los invito a que vayan a su canal, a suscribirse, a ver todos sus videos y a darle me gusta, la verdad es que vale la pena porque tiene videos muy informativos en la descripción les voy a dejar el link del canal oficial y el link del video original bueno chicos, también no olviden quedarse hasta el final del video porque voy a seguir enviando saludos a muchos de ustedes que me dejaron un mensaje en Instagram y que están pendientes y en el próximo video seguiré con los saludos bueno chicos, ahora sí vamos a iniciar, dura 3 minutos y 29 segundos pero está interesante esta noticia, vamos a ver, listo hoy en día, Estados Unidos es el país con los rascacielos más altos de todo el continente americano y la ciudad de Nueva York, es quien cuenta con los edificios más altos de dicho país hasta el momento México es el segundo país que tiene uno de los rascacielos más altos del continente quien le quitó el trono a Chile, al concluir la construcción de las Torres Obispado, más conocida como TOD México ha decidido dejar de competir con Latinoamérica para unirse a las grandes ligas de talla mundial en donde los edificios llegan a superar los 400 metros de altura esto debido a que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza durante su segundo informe de gobierno dio a conocer cuatro nuevos proyectos entre ellos la Torre Raíz, la cual rebasará los 400 metros ya que se espera que llegue a alcanzar una altura final de 420 metros Monterrey mantiene el liderazgo en el desarrollo urbano con cuatro nuevos proyectos en fase de planeación que serán de vanguardia a nivel nacional Torre Raíz a un lado de Topo Obispado que tendrá una altura superior a esta última convirtiéndose con ello en el edificio más alto de Latinoamérica y en uno de los más altos de todo el continente Torre Macro Plaza y Barrio W dos modernos desarrollos verticales de usos mixtos que embellecerán el paisaje del centro de la ciudad y el proyecto Lira un desarrollo de 20 hectáreas de usos mixtos en el poniente que contará con zonas habitacionales, comerciales así como oficinas y un gran parque central para impulsar el desarrollo de 170 hectáreas que se encuentran entre el barrio antiguo y la calzada Madero en donde existen cerca de 1.700 lotes baldíos he propuesto que en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano se incorpore la figura de las Zonas Estratégicas de Desarrollo Controlado o SEDEC la SEDEC nos permitirá la densificación controlada con edificios de 4 o 5 pisos para desarrollar en esta zona además de reactivar la economía e incentivar la generación de empleos la estrategia de desarrollo urbano generará plus varía y valor patrimonial eso es el Monterrey para miles de familias rígida montaña wow, si que está alta amigos 420 metros de altura como será estar ahí arriba amigos ya que se ha estado posicionándose como una de las ciudades con los edificios más altos de todo México y de Latinoamérica y ahora con la llegada de estos proyectos de gran magnitud especialmente con la Torre Raíz se convertirá en una ciudad que competirá con rascacielos de talla mundial wow, muy buenas noticias para México para Monterrey de verdad que estén innovando con estos nuevos edificios y como siempre lo he dicho aquí lo más importante es que verdaderamente generen empleo no solamente vivienda aunque dice que va a ser habitacional y también oficinas y centros comerciales es muy interesante porque de esta manera todo trabaja conjuntamente la gente reside en este lugar también sale al centro comercial consume y se genera empleo pues a las personas del servicio doméstico a los vigilantes al jardinero y a otro tipo de personas que trabajan en estas oficinas de verdad que muy interesante y muy bien por este proyecto en Monterrey y más ahorita con el tema de la contingencia porque México es de los pocos países que reactivó su economía hay países que no han reactivado su economía y se ve reflejado con el cierre de muchos locales de muchos lugares que verdaderamente afecta a la economía del país en el caso de México las personas están tomando las medidas necesarias y trabajando de esta manera para fortalecer la economía de México porque es muy importante México ha trabajado por su economía durante muchísimos años México es un país con mucha historia y estas personas han trabajado por muchísimos años para hacer crecer la ciudad como es interesante este rascacielo de 420 metros de altura no me quiero imaginar esa vista tan espectacular aquí hemos conocido acerca del cerro de la Silla en Monterrey y es una vista muy bonita muy muy bonita hemos reaccionado en este canal y Monterrey es una de las ciudades más hermosas que hay en México que por cierto vamos a estar reaccionando aquí en el canal a varias de ellas así que si tienes alguna recomendación de alguna ciudad que reaccionemos déjalo aquí en los comentarios porque estoy reaccionando a todas las recomendaciones que ustedes me están haciendo así que muchas gracias a mí me encantaría poder conocer esta torre cuando la terminen de construir además que en México tienen ciertos diseños he podido verlo también en Ciudad de México el tipo de arquitectura que manejan es muy bonita es una arquitectura muy moderna y de verdad me gusta el estilo que manejan en México con relación a las diferentes construcciones por cierto si encuentro el video de Monterrey se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo por eso es que conozco acerca del Cerro de la Silla porque ustedes me han hecho recomendaciones me han contado un poco de la ciudad y a través de los videos pues he podido conocer un poco más de esta ciudad bueno chicos aquí terminó este video y quiero aprovechar para enviarles saludos a muchos de ustedes que me han dejado mensaje a través de Instagram son muchísimos los saludos que quiero enviarle a ustedes por eso en el video anterior los saludé pero esta vez quise dejar los saludos hasta el final para que pudieran ver el video muy tranquilos conmigo y lo pudiéramos disfrutar de esta buena noticia y no olviden que en el próximo video si te hizo falta voy a saludarte también bueno chicos y ahora si iniciamos con los saludos un saludo muy especial para Miguel Ángel Burgos Vallejo hasta Toluca el Estado de México también un saludo muy especial para Luis Antonio Cae gracias por ver todos mis videos un saludo muy especial para ti también un saludo muy especial para Martín Montt espero que te encuentres muy muy bien también un saludo para Jacobo197 un saludo para YoSoyPío V un saludo un saludo para Ian M42 también para Snoopy2964 hasta Saltillo Coahuila un saludo muy especial para JH027181 hasta Houston Estados Unidos amigos nos ven hasta en Estados Unidos ven todos estos videos un abrazo para todas las personas que se encuentran en Estados Unidos un saludo muy especial para Eduardo guion de piso 9104 hasta Obregón Hidalgo México amigos y un saludo para Freddy Rodríguez09 un saludo para ti Freddy espero que te encuentres súper súper bien a todos un saludo muy especial les mando un gran abrazo los quiero mucho chau Gracias por ver el video.